Música Astina, la devolución, le ganaron la espalda a Duclos, en el área espera Pérez, el centro, el centro, gol, 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 argentino 9, pelota muy difícil, muy rápida, y este Pérez que va acompañando atrás, que termina pisando el área, solamente hace que empujarla Con algún tipo de dificultad me parece que la pelota le da un bote, pero la metiera arriba, 1 a 0 para el equipo argentino Así que la tocara, esta vez Lexus, el centro arriba, la van a buscar el cabezazo, gol, argentino Gol, argentino, gol, argentino, me parece que Sánchez la llega a empujar después del primer cabezazo Bloca la respuesta de Barbieri, y Sánchez de curva comenzando el segundo tiempo en 6 minutos, Argentina 2, Perú 0 Bloca la respuesta del arquero, a lo largo del 5, 10 de sánchez, 10 de sánchez, 10 de sánchez Bloca el manotazo del arquero, a veces empezó con una mano, para meter un manotazo largo para meter la pelota Por eso se está atravesando, se está caída, prácticamente la línea de la otra, pero la empieza